Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo Flor de lino, que raro destino truncaba un camino de linos en flor Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuantas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol Si la hubiera llegado a entender ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer, pero un día mantenga la huella que me la robó Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor amarás Me falta su amor Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor amarás Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de nino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanza como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino que un campo argentino maduro besó. Si la hubiera llegado a entender, ya vendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mantenga la huella que me da flor. Flor de nino se fue y hoy que el campo está en flor, la maralla me falta su amor. Flor de nino se fue y hoy que el campo está en flor, la maralla me falta su amor. Flor de nino se fue y hoy que el campo está en flor. Aplausos